Se trata de Ronald de Jesús Solano Bastidas, alias Caballo, Antonio José Jiménez, alias Toñito, Andrés Felipe Gómez de Arco, alias Pipe Boyo, Andrés Armando Saavedra Morales, alias El Bimbi, Jaider Javier Castro Díaz, alias Pelúa, y Fabián Enrique Bandera Ortiz, este último se encuentra detenido por otra investigación, quienes serían responsables de los delitos de concierto para el inquirio hurto calificado agravado. Labores de Policía Judicial evidenciaron que los hoy imputados, al parecer se dedicaban al hurto de personas en los barrios La Nevada de Vallupar, Los Cortijos, La Esperanza, Divino Niño y Nueva Esperanza de esta ciudad. Estos hechos habrían dejado al menos 18 víctimas. Estas personas, luego de sus capturas, fueron presentadas por un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar ante un juez de control de garantías, quien avaló la imputación que se les realizara por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Al mismo tiempo, ese juez admitió la petición de la Fiscalía y cobijó a estas personas con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario debido a la contundencia de los elementos materiales probatorios que se lograron recaudar. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vellupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias!